15 40 a 0 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 41 42 40 a 0 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 Juego Jeffs y Jeffs 0-15 Juego Jeffs 15-30 Juego Andaluz Juego Jeffs Juego Jeffs 30-0 Juego Andaluz 15-30 Juego Andaluz 15-30 Juego Andaluz 30-30 Juego Andaluz 6 Juego Andaluz Juego Andaluz 4-1 6-3 6-3 Juego Andaluz 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 Juego, Jeff Zeyer. Cinco juegos iguales. Juego, Jeff Zeyer. 20 a 0. 30 a 0. Juego, el Andalucía. Seis juegos iguales. Uno iguales. Tres, dos. Juego, set y partido. Juego, set y partido. Jeff Zeyer. Dos. Juego, set y partido. Gracias.